A ver, nada, nada, a ver, mueva, 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 a ver, ahí les quiero ver, mueva, 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 eso, ahora sí, a ver, la vuelta, la vuelta, a ver, eso, ahí ustedes se acomoden, se acomoden, se acomoden, se acomoden, ustedes sabrán si lo hacen o no lo hacen, a ver, quién hace mejor el público allá, quién hace mejor el público allá, quién hace mejor la iglesia. A ver, ahí les quiero ver, ahí les quiero ver. A ver, más, más, muevese más, muevese más, muevese más, muevese más, eso, anda la vuelta, anda la vueltita, a ver. A ver, eso, a ver, más, muevese más, yo les quiero ver la guitarra más fuerte. A ver. ¡Gracias!